Bienvenidos a un nuevo videito de Apex Más mal que tenemos este gancho Mijo pero que haces? Busca un arma Ay mierda escucho a alguien detras mio joder Mi internet, oh se paso Bueno no fue mi internet, pero no se que paso Vale gracias viejo Ahora Nos vamos cracks Ay 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 Que se hizo? Joder esta Que esta pasando? No es mi internet Quien sabe que esta pasando Es algo mas raro Ah vale esta es otra arma diferente Estas son mejores porque disparan de chorro Yo tambien Ay joder que paso Joder es enserio? Ya me bajaron? Uy 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 No son mortales o que? Esti, esta, 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 esta Uy Oh, oh, adiós Que mierda Pues volvemos Bueno, ya perdimos primera vez Ay, lo chistoso es que me la paso matando a gente Cuando no grabo Aquí está la prueba No entiendo que pasa Pero bueno A lo mejor no puedo hablar y Hablar y jugar al tiempo Entonces se cogen la costumbre, ¿no? Vale, pues, venga Yo creo que soy el líder, joder A mí no me gusta ser el líder Wow Listo, pues, venga A mí me gustaría mucho Que Apex sacara otro mapita No, en serio Uy, fuck, ¿qué pasó? No entiendo que está pasando Ayer intenté conectar el cable UTP Y no funcionó porque Tengo Uy, fuck, ya me he adelante tanto El cable tenía un puerto Que no servía Entonces la desconecté Y la volví a conectar a manual A inalámbrica Y volvió O sea, está rara Desde anoche No sé por qué Bueno, en fin de acaso Que ya dentro un par de días Volví a comprar el cable Porque los puertos no eran Joder Eh, hola, viejo ¿Quién va a saltar? No sé en dónde mierda son Pero bueno Oh, no, viejo Nos trajiste un suicidio No No Bien, por aquí en la esquinita Gracias Vale Uy Auxilio What the fuck What the fuck No Pero si son las 4 de la mañana No está en un lado Ohen Ohen Zona dentro Ya, 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 ya Venga Venga, pa arriba Arre ¿Eres en serio? No Adios A ver, a ver, a ver, a ver, ¿en serio? En partidas anteriores tuve al menos una kill ¿Qué está pasando hoy? Joder, ¿qué está pasando? O sea, que me acabo de levantar y no estoy Y ya estoy mal Venga, última partida Que salga lo que sea Si no podemos andar en Fortnite, que en los Fortnite son medio buenos ¡Vamos, amigo! ¡Va a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Lo me lo digo! El lugar entre vida y muerte es el que me siento más vivo ¡Vamos a ganar! A ver, 57 eliminados, 13 eliminados Bueno, no vamos tan mal No voy tan mal a comparación de otros dos ¡Ay, no, sí voy mal! ¡Sí voy mal! ¿Qué pasa con el otro wey? ¿Qué pasa con el otro wey? ¿Qué pasa con el otro wey? ¿Qué pasa con el otro wey?